Yo estoy acostumbrado a usar estas licras que son deportivas Que no vino tu mujer, la te vea, estás enojada, güey Nos separamos, no sé, cada quien tomó por un camino y no sé si ellos ya llegaron antes Nos corrió ¿Por qué? Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con el Cahabate de Nagarín, chiquitín Buenos amigos, y déjenme decirles que tenemos malas noticias el día de hoy ¿Por qué empezamos así, Nagarín? ¿Dónde estamos? El público se está preguntando Vamos a contarle al público por qué estamos perdidos Mira, ahí están preguntando en dónde están las pirámides Unas albercas muy famosas aquí por San Fernando San Fernando, San Fernando, güey Ya vamos perdiendo como unas 4 horas 4 horas, amigos, que no hacemos nada Estamos en busca de una alberca, pero anteriormente íbamos a otra que nos mandaban a la ch... Güey, cuéntales toda la gente, ¿cómo estuvo? Para que ustedes sepan, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hay unas albercas muy famosas Que se llaman New York Un día antes preguntábamos cuánto estaba el precio Cuestiones, ¿no? Para ingresar a ese parque acuático Al llegar con toda la banda, nos dijeron que no podíamos ingresar por el tipo de ropa Esta es la ropa que yo traje para nadar Que no es apta para que yo pueda nadar, ni el short Nos querían vender lo que es el short y las playeras para poder ingresar A la hora que tú hablas, te explican que qué tipo de ropa puedes ingresar para nadar Entonces eso, la verdad, sí me sacó mucho de onda Porque llegamos con toda la banda muy felices para grabar un video ahí Y obviamente le íbamos a hacer una pequeña promoción Porque así somos, sin pedir nada a cambio Siempre mencionamos a los lugares que vamos Yo estoy acostumbrado a usar estas licras que son deportivas Igual son para meterse al agua Y me dijeron que no pasaba Estamos grabando una aventura un día a día con el crew como siempre lo decimos Y así que New York, parque acuático Cero recomendable, así que si quieren ir Sépanlo una vez, todos ustedes Que lleven una ropa adecuada para que puedan nadar Primera y última vez que nos paramos en ese parque Lo chido de esto es que la aventura no se va a perder Seguimos de pie, seguimos contentos Y mira, y ahí va Jorge y la cocha Vinieron ride con un señor Una máquina Una máquina Lleva agua Lleva agua Perreo intento Perreo intento Jorge se acercó al señor de la máquina Y él nos guió, miren, apenas llegamos a las albercas Ahí vienen Nos corrió ¿Por qué? Es que andas bailando Me ni andas a más y tú estás cayendo todo el agua No, él empezó Por eso yo le seguí el paso Pero tú empezas como coche Todos los demás integrantes nos separamos No sé, cada quien tomó por un camino Y no sé si ellos ya llegaron antes que nosotros Entonces no tenemos comunicación Porque aquí no hay señal Estamos buscando el camino Entramos en una especie de quinta Creemos que es aquí Y hemos llegado Las albercas, las pirámides Así les llaman Aquí hice un video Reto Jorge Hace muchos años Desde que llegamos, llegamos Tienen fuerte estos chavos Si vino a la verga Cuando era yo joven ¿Cuántos años tiene ese video que hicimos acá? Como 6 años No tenía ni patas de gallo Me acuerdo Aquí venimos tú Venimos Falcone Yo, SJ Todavía no existía el 2 Nadie Esos chamascos de cristal No existían De medio como 15 años de tiempo Ya, ya está venido A ver, a ver Me voy a bajar Como que si nunca han visto un venado Eres peor que la tebea Miren amigos Aquí hay unos venaditos bien bonitos Esto no había antes Qué padre es esto Miren Ahí uno está comiendo Qué bonito Sinceramente qué bonito todo esto Ahí ya se ven Las pirámides Por fin nos vamos ya a la verga Oye, ¿por qué vienes enojada pues? Por eso estoy desesperado ¿Qué se me hace? ¿Por qué no vino tu mujer la tebea? Estás enojada wey Enojado pendejo Enojada Enojada ya ¿Cómo chupas el mango tú? Pala Ah mames Sí, sí Eres ella Hemos llegado a las albercas Las pirámides Están pesos Llegaron antes que nosotros No sabes comer mango ¿Qué dice wey? El mango se come así Pero no se come con la nariz Vaya mon No sabes cómo Ahora comes mango así ¿Cómo nunca has comido mango así wey? Un mango se disfruta papi Un mango de dulce jugoso de caña hueca Ya hemos llegado a las albercas Las pirámides Miren qué viene ahí El pequeño mall Está más chido aquí Qué pinche parque Queremos ahí wey Acá dijo el don wey Hasta desnudo Podemos andar acá en la alberca wey Qué buen servicio Está genial aquí para venir con la familia Está muy tranquilo Miren qué viene ahí Un maya Hace mucho tiempo Como les veníamos reiterando Venimos acá Justamente aquí me iba a partir Mi madre Hace seis años Me iba a caer desde una pirámide ¿Te acuerdas luego? Ya me acordé wey Ayer te ibas a romper la madre En aquel lado Ahora vamos a pegar un pedacito Del video Un pedacito del video Me iba a caer de ahí Aquí también tienen lo que es Como unas palapas Esto no estaba antes Es nuevado Tiene hasta su pastito Hay muchas sombras ¿Cuántos años regresaron? Seis años Seis, siete años Cuando no existía el gato No existía Oh, mire Me gusta mucho el estilo de esto No estaba este pinche chamaco No estaba este pinche chamaco No estaba el pinche cabello Nada wey En ese tiempo era pan destacado Tampoco estaba ese wey De la vieja escuela solo estábamos Megadín, Falcone, Jorge C.J., quienes venimos entonces a grabar un video Y ahora hay una gran plebe Muéstralo al público tu corte Un amigo del corte que dice el Robocop A la madre Estás bien loco Vayan al canal del Gato Vlogs Porque ahí hice un video acerca de este corte Y también hicimos una apuesta ¿Va, gato? Una apuesta Si quieren saberlo La apuesta que hice con Robocop Y en su canal de Nikas Ahí lo van a ver Vayan a ver qué apuesta hice ahí ¿Por qué están estos cortes? Vamos, dos cortes Nada más eso le puedo decir Y que aparte ellos van a ser partícipes De mandar cosas para que se hagan Así que vayan al canal del Gato Vayan y díganle que vienen de parte Somos Gacahuates Ahí hay una dinámica muy padre en su canal Así que vayan Estas albercas déjenme contarles Que también cuenta con unas tirolesas muy chingonas Aquí el amigo Luis Ángel se va a aventar Cuando yo te diga No, ven Diga a contar tres A ver, pirulillo ¿Tú crees que puedes hacer esta obra maestra? Para que vayas agarrando sabor en el crudo A ver si algún día te metemos Si eres rifado Puedes entrar, ¿eh? ¿Te avientas o no? Venga Pirulillo, ven Te voy a dar unos consejos Para eso tienes que respirar tranquilo Y hacer unos estiramientos Y hoy panzorro Mover el cuello Y luego sacar diez veces la lengua Ahora sí ya A ver, vamos a ver el pirulillo ¿Qué tal lo haces? Aventar de la tirolesa Venga, pirulillo Ey, Mol, eres buen instructor, ¿eh? Un buen maestro de natación también Dicen que el amor todo lo puede, ¿verdad, Mol? Y la tranquilidad Y la tranquilidad todo tranquilo Y el amor No hay pedo Pero de buena manera Amigos, algo muy chingón de aquí De las albercas de las pirámides También son sus pequeños toboganes Chequense nada más Ahí hay un pequeño tobogán En el cual se están aventando toda la banda Se la están pasando increíble Ahorita vamos a hacer unas tomas Para que vean qué velocidad está agarrando esto El gato está encargando de echarle agua con botella ¡Adiós, vele, vele! Movemos, el gato está poniendo agua Improvisando Para que este tobogán tenga rapidez Va a ser un trío, ¿eh? Bueno amigos Y para continuar este video Como vi en el canal CJ Hubo un concurso de natación Negadín Fallaste Igual yo no soy tan bueno ahí Estoy ya muy pesado Pero ahora aquí vamos a hacer un concurso Vamos a hacer lo que es Algo que está pasando muy famoso en internet El twerking de Anitta Toda la banda está bailando ese twerking La verdad yo no soy bueno para bailar No, yo menos Soy un tronco para eso Traemos a banda que sí sabe bailar Que sabe mover el bote muy bien Y vamos a hacer un concurso El equipo que gane A ver un premio A ver un premio Un premio Vamos a hacer algo más sencillo Pero muy rico Muy rico así Que al final lo van a ver No te despeguen en el canal Averígualo En Somos Cacahuate Sin más que decir Comenzamos Bueno amigos Y va a empezar este concurso Aquí están los tres capitanes El Zancas Negra La Tia Hueso Y la Tia Cocha Ustedes tres serán los capitanes Del twerking de Anitta Capitanas Capitanas Perdón Van a pedir a cada integrante ¿Quién pide primero? ¿Quién va a pedir primero? ¿Quién pide primero? ¿Un disparejo va? Una, dos, dos, tres Disparejo ¿Quién pide primero? Piedra, pelo, tijera ¿Qué es eso? Papel ¿Quién ganó ahí? ¿Quién ganó? Otra Piedra, pelo, tijera Aquí está La muñeca pelona Otra muñeca pelona La gorda La gorda peluda Shomara ¿Quién vas a pedir primero? Piénsalo bien Yo creo que me voy a ir Por el más flexible Por el más ágil Y yo estoy pensando En un chico Que cuando lo conocí Me llamó mucho la atención CJ, venga Tosmetrina ¿A quién vas a pedir? Yo la verdad Me voy con Estas como estas Yo me voy por Robocop Me dejaron a la más calva, amiga Ahí está, ahí está, amigo Bueno, amigos Estamos a punto de comenzar Este twerking O el challenge de Anita Ya está ahí Jorge Calentando La muñeca pelona Con todo Dosmetrina Llamó otra muñeca pelona Y aquí está Mira, aquí estamos calentando Ya, mira Somos las divas Acabo de venir de palenque, amiga De un table de allá Pero yo pensé Que querías echarte un palenque Yo primero voy a lanzar A mi muñeca pelona Rífatela ¿Vale? Ok, nosotros somos el equipo Las top de top Para la putería me pinto sola Ya lo saben Así que hoy Me toca lanzarte, nena Vamos Tú sabes Venga, va a lanzar Dosmetrina Nosotras Nosotras perras Por pura estrategia voy yo Primero Oh, mira De una vez la capitana Empezando Bueno, amigos Este concurso va a empezar Concentrados las tres ahí Comienza En tres Dos Uno Arranca ¡Vamos! 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 Creo que yo ya tengo mi favorito ¿Quién creo que lo hizo mejor? La verdad La verdad, amigos Creo que esto está muy reñido Las tres chicas Saben mover muy bien el bote Ya tengo mi preferida Me di cuenta de algo Me di cuenta de algo Que se acoplaron bien las tres, güey Se abrazaron, perrearon Ese era individual Pero al final de cuentas Se reunieron las tres Y estuvo muy bueno el baile Estuvo muy bueno Ya tengo Voy a elegir a mi preferida Voy a elegir a las zancas negras, güey Báiló muy chingado ¡Wow! ¡Un voto! ¡Un voto! Por elección Y porque lo hizo muy bien Después de esa tremenda caída Igual voy por las zancas negras ¡Wow! ¡Un voto! ¡Gato Ical! Antes que nada Del baile También hay que Ahora sí que calificar El atuendo que trae, güey Porque no solo es el baile Pero sí, se lo lleva Las zancas negras ¡Zancas negras! Creo que está de más Votar por alguien más Zancas negras Se lleva igual mi punto Es el ganador Pues a mi amor Pura estrategia Y vámonos Con la última El último concurso De la segunda ronda Esta va a estar más buena Va a estar más competitiva Se va a enfrentar La muñeca pelona Contra Xomara Xomara Se va a enfrentar Contra Diahueso Las tres Se van a Enfrentar Por el gran premio El gran premio Vamos a empezar Ya, ya chicas Venga A la cuenta de tres De empezar este concurso Una Dos Tres ¡Suscríbete al canal! Venga, DIN Estuvo reñida esta Estuvo más reñido Hay una de las tres Que se acaban de participar Que mueve la cadera Como que no sé Como que no tuviera Como que no tuviera hueso Se pasa de lanza ¿Quién es tu favorita en este equipo? La verdad, la verdad Voy por la tía hueso Se pasa Movió la cadera Un punto Para la tía hueso Segundo punto Ical ¿Para quién vas? Estuvo bastante reñido La verdad es que sí Se la están refando Y sobre todo La vestimenta La traen muy bien Pero déjame decirte Que me voy a ir con Xomara Xomara Te lo dije maldita Te lo dije Conmigo juegas Y vámonos Con el tercer punto Voy por la tía sin hueso Ya sin hueso Dos puntos Dos Falta mi punto Esto está muy reñido Y mi punto A mí me gustó Como bailó Y también está guapa Xomara No, no, no Te voy casi por mi boca Mira, te mueres Perro Hay un empate Pero el desempate Último round Y aquí se define Quién es el ganador De ese premio exquisito Que te viene Así que vámonos Con la tercera Y última ronda Amigos Estamos platicando aquí Con los compas jueces Y hemos llegado A una decisión Yo creo que la decisión Porque la verdad Se la han rifado Bueno, los tres equipos Que yo creo que considero Y hemos hablado La tía sin hueso Xomara Y la tía Zanja La tía Zanjas Negras Zanjas Negras Se le va a dar una oportunidad Se le va a dar una oportunidad Porque sí Perrió muy bien Y aquí ya se define el campeón Aquí se define el campeón Así que empezamos Con la última ronda Y la final Y la final Venga, venga A la una A la dos A las tres A las tres ¡Suscríbete al canal! 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 En esta ocasión O sea, se repitieron muchos pasos Pero hay alguien que innovó Y hizo pasos nuevos La voy con Shomara ¡Suscríbete al canal! 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 De mango para llevar para tu casa, güey Le pidamos para que nos la regale para la banda, güey Sería buena idea, güey, porque sinceramente, amigos Déjenme comentarles que ya lo saben Que íbamos a un lado, pero por cuestiones No nos dejaban pasar y venimos aquí Que está muy hermoso, está muy bonito Y me gusta más porque está rodeado, mira, Nogadín De naturaleza De naturaleza El detalle de aquí nada más está cerrada la tiendita Yo desconozco por qué está cerrada Por cuestiones de alguna razón tendrán ellos que estaba cerrada Nos confiamos que aquí íbamos a comer, aquí íbamos a comprar comida Una reja de mango que íbamos cuando nos perdimos Y era para mi casa esa reja de mango Pero es buena idea, vamos a decir que nos la dé Y lo repartamos con toda la banda Para que comamos y tengamos algo en el estómago Porque ya llevamos horas temprano que salimos Y venimos a nadar y venimos a grabar Y vinieron a bailar Y yo también ya estoy cansado y tengo mucha hambre Entonces vamos a comer, aunque sea unos mangos Y pasarla bien, que eso es todo, Nogadín Vamos a hacer algo, escuchen, escuchen Ustedes saben que cada vez que salimos Y íbamos a algún lugar, comprábamos comida ahí Todo esto no lo teníamos planeado El área de comida está cerrada No hay nada abierto Pero cuando nos perdimos con Jorgeis Y veníamos para acá Compramos una reja de mango Compramos, la compré yo Bueno, eso sí A mi papá le gusta mucho de ese mango Pero vas a hacer un sacrificio el día de hoy A la banda no le gustan los mangos ¿A quién dice? Hey, ¿te gustan los mangos? Ay, deliciosa ¿Te gusta el mango? Mira nuestra carita ¿Te gusta el mango? Me encanta el mango Sí, güey, a todos les gusta el mango Entonces, güey, la neta Tienes que hacer un paro chido, la neta Que las vendan Simón, no hay pedo O sea, que las vendan No, no hay pedo Contale Me he costado haciendo pedo Deme 3.50 ¡Ah, no mames! Sí, güey, piensa en la banda, güey Por eso, verga Estoy pensando en mí también Porque, güey, el negocio es un negocio, tú sabes Manguito, 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 manguito Manguito, manguito, manguito Ya, estoy en nombre ¿Ahorita pasamos a comprar otra mejor? Bueno, pues, bueno, vamos a reponer Sí, güey Venga, venga, venga Nada le vas a meter a la banda ahorita Lo bueno que compré, güey Ya tenemos rato acá, güey Si hace hambre, di a madre ¿De qué tipo de mango es ese, güey? Ataulfo Ataulfo La gente sabe que yo soy fan al manguito Y de verdad Yo donde veo sandía o fruta Me encanta la fruta, mango Yo compro siempre, porque amo el manguito Manguituta, la banda se va a ir rayada, güey ¡Alejense! 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 Manguito, manguito Manguito, manguito Está verde, güey Está bien, está bien Me abro, tío Oh, gracias Venga No mames Qué paro, nos está haciendo el mango, güey La neta Sí, güey Mul, ya no estás mareado con eso, Mul A ver, Islas Vlogs, ¿eres tú? Este es el mejor mango del mundo, güey El mejor mango del mundo No importa que esté caliente, güey Un nervioso Un manjar Pues bueno, amigos Así despidimos del video Comiendo manguito Manguito, 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 manguito Qué bueno, sabe Es que no compramos Es que no comimos nada Todo salió al revés Pero al final la pasamos bien Porque venimos en familia Y la neta es que No importa la ocasión, amigos Siempre la pasamos bien Porque venimos a divertirnos Donde sea que vayamos Sea un río Sea un lago Sea una alberca La pasamos muy chingón Y pues así vamos a llegar al final De este bonito video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo Y luego que estemos viviendo Aquí en Somos Acabó Esto es para amigos Yo soy Wengwicho Hasta el próximo video, amigos Adiós